Santa Lucía Santa Lucía que desvazca en el puerto puerto de Santa María la melodía le da alto al caminante y acompado en un reivindicado y en Rosa Mora quien nace de nuestro suelo le sirvió de cantadora y en un que yo quiso todo el miserio de la luna por el río que yo moro que yo moro a decirle a una morena vida mía que te quiero pa' expresar la valentía tu hermoso frente al coro para el llanto y la alegría para comprar un tesoro campana de plata y de oro siempre tiene Andalucía que yo, que yo moro desde Almería hasta Mariana a la bella desde Ronda a Punta a Umbria la melodía prima hermana de los moros moros del amor y la alegría por Sevilla se vistió vestido lando a la iranda de Sevilla por martinete silba la ire mirada y en los altos miradete que yo moro ay que yo moro es un día una morena y la vida mía que te quiero pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al coro para el llanto y la alegría para comprar un tesoro campana de plata y de oro siempre tiene Andalucía que yo, que yo, que yo que yo, que yo, que yo que yo, que yo, que yo y la alegría